Como parte de las celebraciones por los 150 años de la Unidad de Italia, la Embajada de ese país y la Municipalidad de Miraflores presentan la Exposición Arte Italiano del Siglo XX, un panorama completo de la obra gráfica de los más importantes artistas de ese país, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta exposición Arte Italiano del Siglo XX es un recorrido por la obra de 50 artistas provenientes de diversos talleres de Italia, de Nápoles, de Florencia, de Milán, que comenzaron a producir obra a partir de la Segunda Guerra Mundial. En esta muestra podemos ver justamente eso, el paso de las diversas tendencias artísticas a lo largo de los últimos 50 a 60 años. Constituida por 82 piezas, la muestra recorre la abstracción geométrica, el pop art, el realismo social y el expresionismo de cara al siglo XX. Bueno, en esta exposición encontramos obra de Afro, de Bedoba, de Gotuso, de Pomodoro, diversos artistas que han estado circulando en los museos internacionales más importantes del mundo. Es importante tener en cuenta que estas obras son grabadas, son estas pruebas de autor, es lo que se hizo en los talleres de artistas. Asimismo, en el marco de la exposición se estará presentando un ciclo de cine italiano con cintas de Roberto Rossellini, Dino Risi, entre otros. Este ciclo va desde la comedia italiana hasta el fin de ese cine conocido como el neorrealismo italiano. Podemos ver ese momento donde Italia quedó devastado por la Segunda Guerra Mundial y quedó también presa de la crisis política del Mussolini del momento. Entonces podemos ver esa Italia empobrecida, esa Italia que los realizadores del momento intentaron recrear o intentaron darle una identidad. arte italiano del siglo XX podrá verse de martes a domingo hasta el 30 de septiembre en la Sala Luis Miro Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores.